Para todos ustedes, mi nombre es Franco Pincilotti, un saludo muy especial para Tu Ritmo, Tu Música y mi gran amigo Max Control. Hoy le presento mi cemento, la pastillita de información de Franco Pincilotti. Estaremos hablando durante varias semanas sobre el tema del bullying en las escuelas. Es muy importante cuando hablamos del bullying en las escuelas, por lo menos nuestros hijos de condiciones especiales son afectados del bullying y del abuso. Es muy necesario el hablar y dirigirnos a la sociedad en general sobre el tema. Y muy importante dejarles saber a nuestro malestar, a los padres, el abuso que sus hijos cometen en las escuelas, a nuestros niños de condiciones especiales. Es muy importante dejarles saber a los profesores y principales de las escuelas sobre nuestra molestia. Defendamos hoy a nuestros hijos del bullying. Este fue la pastillita de información de Franco Pincilotti. Todo esto gracias a Tu Ritmo, Tu Música. Nos vemos en la próxima. Chao.